Un rompecabezas, el Centro para Ciegos y Débiles Visuales, Marta Lilia López Aguilera. Villahermosa, Tabasco, a 18 de enero de 2013. Pareciera que las piezas fueron tiradas a los ríos Grijalva, Mezcalapa y Usumacinta, advierte la presidenta del Patronato DIF Tabasco. Al visitar el Centro de Atención Integral para Ciegos y Débiles Visuales Pachela Rovirosa de Gaudiano, la presidenta del Patronato DIF Tabasco, Marta Lilia López Aguilera, dijo que encontró un rompecabezas, donde, para poder trabajar, primero tienen que reunir todas las piezas. Pareciera que fueron tiradas a los ríos Grijalva, Mezcalapa y Usumacinta, aseveró. Enfatizó que los recorridos repentinos de los últimos días a los centros asistenciales han sido para tener un panorama real de las condiciones en las que se encuentran. Cuando acabe, agregó, se hará un proyecto que será entregado al gobernador Arturo Núñez Jiménez para que instruya las acciones a seguir. Pero para eso, aún hay que esperar un poco más, subrayó. En el Centro de Atención Integral para Ciegos y Débiles Visuales Pachela Rovirosa de Gaudiano, fue recibida por dos pequeños que acuden a tomar clases. Janelle Escalante Ramírez, directora del recinto, ante la maestra Marta Lilia. Alicia Manzanilla Fojaco, directora del DIF Tabasco. Iselia Foj, titular de Atención a Personas con Discapacidad, explicó el trabajo que realizan a favor de los niños y adultos que tienen alguna debilidad visual o ceguera. Suman 70 los atendidos, quienes presentan visión reducida, escotoma, ceguera parcial, de un ojo, o daltonismo, dijo Escalante Ramírez. Precisó que los pacientes proceden de distintos municipios de Tabasco, pero también se brinda apoyo a quienes provienen de otros estados, como Veracruz, Campeche y Chiapas. López Aguilera, a nombre de ella y su esposo, entregó en el centro un reloj con mecanismo braille y juguetes para los pequeños que acuden a este. Por otra parte, el programa de atención a niñas, niños y adolescentes en riesgo, PAMAR, llevó a cabo una plática preventiva con motivo de la 18 Semana Nacional de Información Compartiendo Esfuerzo, que se realiza bajo el lema Tomo Decisiones, no las toma el alcohol. La 18 Semana Nacional de Información Compartiendo Esfuerzos es una jornada intensiva de información sobre el alcoholismo y sus efectos. Está orientada al público en general con el propósito de acercar el modelo de recuperación de alcohólicos anónimos.